Hola, bienvenidos de nuevo a este taller, estudio 5 a 8, donde trabajamos cuando los trabajos de 8 a 5 han terminado y las obligaciones laborales y familiares nos lo permiten. Hace tiempo hice un vídeo sobre herramientas de medición y marcación en que mencionaba esta herramienta, el flexómetro, también llamado, gracias a algunos de los comentarios que vi en ese vídeo, Wincha. Esta herramienta en ese momento mencioné el hecho de que este gancho se mueve, es un gancho que tiene un juego pequeño, en todos los flexómetros es así y me han corregido en algunas oportunidades en los comentarios de ese vídeo, haciéndome caer en cuenta que eso lo que permite es que la herramienta sea más precisa, no menos precisa. Aquí quiero explicar cómo funciona eso. Este gancho, el juego que tiene es equivalente al grueso del gancho mismo, de manera que uno puede tomar una medida interna como esta, apoyando el gancho hacia allá, estoy apoyando hacia mi izquierda, o una medida externa jalando el gancho y en ambos casos esto compensa para que la medida quede bien. Quiero probarlo, así que tengo aquí algunas de mis herramientas, de mis instrumentos de medición y voy a medir esta caja que tiene los tres tipos de medida que puedo tomar con el flexómetro. Tiene unas medidas internas, unas medidas externas y estos gruesos, que son como una medida adicional. Empecemos entonces por la regla. Esta es una regla común y corriente, una regla metálica, no tiene nada muy particular y me dice que tiene una resolución en los primeros 10 centímetros de medio milímetro y, aquí están las rayitas cada medio milímetro, y en adelante en los primeros 5 centímetros y en adelante en los siguientes 25 centímetros que tiene una resolución de una resolución de 1 milímetro. Aquí puedo ver, esto me dice que el grueso de esta tablita es de un poquito más de 15 milímetros, un poquito más de 14.95. Entonces pongámosle aquí 14.95, que es lo máximo que me da esta resolución. Bien. Esta escuadrita es la escuadra que suelo usar para tomar medidas precisas. Me dice 15 milímetros. Acabo de poner otra la regla para que sea más fácil. Un poquito más de 15. 15.5. Un poquito más de 15.5. Voy a poner 15.5 porque esa es la resolución que me da. Este flexómetro es un flexómetro marca Starrett de 8 metros. Es una cinta bien larga, útil para tomar medidas afuera y para muebles grandes. Y esta me dice que tiene un poquito más de 14.9, un poquito menos de 15. Vamos a poner 14.95. Ese solamente tiene rayitas cada milímetros. Este es otro flexómetro marca Stanley, este es solamente de 5 metros, un poquito más angosto y más cortico. Y este también me dice que tiene un poquito más de 15. Un poquito más de 15 y un poquito menos de 15.1. O sea, 15.5. Y esta escuadra grande me dice... Una de aquí. Igual que la otra. Voy a apoyar aquí la reglita. Un poquito más de 15. Un poquito menos de 16. 15.5 pongámosle. Y el calibrador es la herramienta que yo considero la más precisa de mis herramientas de medición. Me dice... Que esto tiene... Tomo la medida ahí... Y... 15, un poquito más de 15. Y la siguiente línea que se alinea perfectamente es la del 5. El 4. La del 5. 15.5. 15.50. 15.50 centímetros. Me sorprende que este flexómetro, perdón, esta red, sea el menos preciso. Voy a repetir la medida por si acaso fue que leí mal el exómetro, porque está casi un milímetro distinto a los otros. Este tiene, además del juego arriba abajo, un jueguito aquí, hacia los lados. Que sí, me cuesta mucho trabajo saber en qué momento está perpendicular para tomar esa medida. Ahí me da 14.9. Pero si lo muevo ahí me da 15.5. Y ahí está en 15. Ese pareciera ser perpendicular. Y me da... 15. De pronto no 14.95, sino 15. Démosle ese beneficio de la duda. Ahora, la medida interna la puedo tomar con cualquiera. Entonces voy a empezar igual con la regla. Apoyo la regla. Y esto me da 14.9 centímetros. 14.9 centímetros. Las medidas anteriores eran en milímetros, 15 milímetros. Estas las estoy leyendo en centímetros. La escuadra pequeña. Donde está alcanzo a tomar esta medida interna apenas. Un poquito menos de 15. 14.9, 14.95. Esa es la resolución que me da. Un poquito más que el otro, 14.9 centímetros. La traigo hasta acá. También 14.9 centímetros. También 14.9 centímetros. También 14.9 centímetros. El otro flexo. El Stanley. 14.9 centímetros. Un poquito más que el otro, 14.9 centímetros. No tiene rayitas entre milímetros. Pero es un poquito más cercano al 15 que en la otra. La escuadra grande. Está también 14.9. Y finalmente el calibrador. La medida más precisa. Me dice. Que está en 14.9. De hecho no alcanza a llegar al 9. 14.80 y. 14.89. Estaban más abajo. Como el flexo. En este caso el Starret. Y. La reglita. Finalmente. La medida externa. Voy a empezar. Con la regla otra vez. La tomo. En los extremos externos. 18. Un poquito menos de 18. Centímetros. Pero esto no tiene más resolución. Le voy a poner 18 centímetros. Ahora. La escuadra pequeña no alcanza. A tomar esa medida. Solo tiene 15 centímetros. La grande. Me dice. Voy a apoyar ahí. La hoja. Alinear esto acá. No alcanza a llegar a 18. A 19. 18. No alcanza a llegar a 18. 17.95. 17.9. 17.9. Centímetros. 17.90. Ahí un poquito. El flexo Starret. La medida externa. Jalando. Y eso es lo que compensa ahí. No alcanza a llegar a 18. 17.9. También. El Stanley. 18. Y finalmente. El calibrador. Creo que no alcanza. A tomar esta medida. El calibrador. Tiene 15 centímetros. No. No alcanza. Pero si medimos los dos anchos. Este ancho. El otro ancho ya lo teníamos. Y este es 15. 4. 15.4. El otro grueso. 15.4. Y sumamos esas tres medidas. Podemos saber. Que opina el calibrador. 4. 6. Y 1. 169. Punto. 179.8. O sea. 17.98. 17.98. 18 centímetros. La medida más cercana. A esa. Es. La del flexo Stanley. Que está en 18. Flexo Starrett. 17.9. Con la resolución que tiene. Todos están. En el rango. 18 la regla. 17.9. La escuadra grande. 17.9. El flexo Starrett. 18 el flexo Stanley. Y 17.98. El calibrador. Así que. No es cierto. Lo que dije en un video anterior. Que el flexo sea. Menos. Preciso. Pero si noto algo. Y es que. Al no poder. Saber. Exactamente. En que punto está. A escuadra. Aquí. Si puede ser un poco más. Imprecisa. Mi lectura. De esa. Medición. Y en algunos casos. Aquí fue menos. Precisa. En ese caso. El más cómodo. Es esta escuadra. Que puedo asegurarme. Que está a escuadra. Y leerla ahí. Pero tiene una resolución. Solamente. Un milímetro. Y. Posiblemente. Y pues. Seguramente. El calibrador. Que me toma la medida. Interna. Exacta. Muchas gracias. A quienes. Me enseñaron. Esto sobre el flexómetro. Quienes amablemente. Corrigieron mi error. Y también. A quienes. No tan amablemente. E incluso un poco. Groseramente. Lo hicieron. Finalmente. Alguien mencionó en los comentarios. Que se puede usar. Esto. Para marcar. Donde va la línea. Así que si. Quiero trazar una línea. Aquí. A 18 centímetros. De este borde. Alineo esto con el 18. Y puedo usar esto. Para. Marcar. Aquí. Con un. Un dedito en la madera. Hasta donde. Tengo. Donde tengo que cortar. Espero que. Entonces. Con este video. Hayan aprendido algo. Sobre como. Funciona el flexómetro. Y especialmente. Por qué. Tiene este juego aquí. Y que tan. Preciso. Puede ser. Y. No olviden. Si. Les gustó. Suscribirse al canal. Ponerle. Me gusta. Al video. Y nos vemos. En una próxima oportunidad. Aquí. En estudio 5.8. Muchas gracias. Chau.